Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte. Bueno, y la lección que ha dado Roberto Leal a Rocío Carrasco, bueno, pues es brutal, ¿no? Sabéis que Rocío Carrasco, fijaros que, bueno, cuando tristemente se fue su madre de este mundo, es que ni se hablaba con su madre, ¿no? Pues Roberto Leal le ha dado una lección magistral a Rocío Carrasco en una entrevista, en una exclusiva que ha publicado la revista Semana, con unas palabras que son brutales y que, bueno, que afectan directamente a Rocío Carrasco. Y es que el presentador ha dicho, a una madre hay que llamarla todos los días. ¿Y cómo acabó Rocío Carrasco con su madre y con su padre? ¿Cómo acabó? Acabó, vamos. Acabó, vamos. Rocío Carrasco, vamos. Y de estas palabras de Roberto Leal, pues desde luego que son dignas de admiración. A una madre hay que llamarla todos los días. A una madre hay que estar ahí con ella, cuidándola. Yo ya tristemente no puedo hacerlo, pero sí que también, pues bueno, las personas que tienen madre o que han tenido madre, sabéis lo que son estas palabras, ¿no? Y es que una madre hay que cuidarla, que mimarla, que estar con ella y cuidarla todo lo que se puede. Porque hay un dicho que yo siempre digo, que en madres solo hay una. Y como una madre no te quiere nadie. Por eso se refieren, se merecen todas las madres, todo el cariño del mundo. Gracias y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Gracias.